Antaguara y Radio Latinos del Mundo se presenta a María Juana en concierto con sus mejores éxitos. Al año que viene volveré a bailar por ti, con los ojos llorosos, corazón partido, me voy de aquí. ¿Quién te quiere como yo? ¿Quién se ha roto como yo? ¿Quién se raja más que yo por tu amor? Mérida bonita, vente por donde viniste y no vuelvas más, lo que se hace se paga hasta en el más allá. Mérida bonita, vente por donde viniste y no vuelvas más, lo que se hace se paga hasta en el más allá. Mérida bonita, vente por donde viniste y no vuelvas más. Mérida bonita, vente por donde viniste y no vuelvas más, lo que se hace se paga hasta en el más allá.